Sube al autobús. Por favor, mamita, dime que vas a venir con nosotros. Claro que sí, mi amor. Yo no te pienso dejar sola en ningún segundo. Dime, mira, Luz. Ponte el cinturón de una vez. ¿A dónde vamos? No te lo puedo decir. ¿Por qué no? Porque no te incumbe. Pero estoy yendo contigo. A ver, estamos yendo a hacer un intercambio. ¿Intercambio? Vamos a ver a una persona que conoces. Pero ya no te puedo decir más. Así que cállate la boca y obedece, Meluz. Tranquila, mi amor. Yo estoy aquí contigo. No me vas a hacer nada malo, ¿no? Siento mucho que no me puedas ver, León. Pero es lo mejor. Luego entenderás por qué. Tranquilo, señor León. Ya verás que todo va a salir como se planeó. Chuy, no puedo evitar ponerme así. No confío en ellos. Y no puedo estar tranquilo hasta tener a mi hija en mis brazos. No sé, y justamente por eso hay que mantener la calma. Y estar concentrado para que todo salga bien. Hágalo por lucecita. Chuy tiene razón. Tienes que luchar por tu hija. Está bien, Chuy. Sé que estás en lo cierto. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Te he dicho que no hagas preguntas, Luz. Abuelita Patricia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matar a mi abuelita Patricia? No, Luz. Ya cállate la boca. Bájalos. Te he dicho que bajes. Es una orden. Chuy, ahí está. Ahí está, Luz. Hay que acercarnos un poco. Hola, mamá. Veo que cumpliste con tu palabra y no trajiste al pordiosero de tu guardaespaldas. Muy bien. Ahora sí, seremos tú y yo quienes negociemos. Bueno, no hay que perder el tiempo. Ahí tienes todo lo que te pedí, ¿no? No sé si te está bien. Dime, no hay que perder el pordiosero de tu guardaespaldas. Dime, ¿he usted hecho algo? Aquí las preguntas las hago yo, mamá. Y te acabo de hacer una, así que respóndeme. ¿Trajiste todo el dinero o no? Sí, mil dólares. Como acordamos. ¿Contento? Ahora sí nos estamos entendiendo. Bien. Ven, dámelos. Primero entréganme, Luz. Está bien. Pero deja el dinero ahí en el suelo. Florio. musik No vio, Chuby, no vio Por favor, por favor, Euda, te suplico No voy a permitir que le hagas daño a mi hija, demonio Te lo suplico, por favor, déjala Se está yendo, vamos, vamos al carro, Chuby Por favor, Euda, no, por favor, hijo, no Por favor, no, no, Euda, no, por favor ¿A dónde vamos? Eso a ti no te importa, Luz Tú solo tienes que obedecerme porque soy tu padre Prometiste que me ibas a dejar libre ¿Por qué no cumples con tu palabra? Quien no cumplió con su palabra fue la traidora de tu abuela Así que si quieres culpar a alguien, cúlpala a ella Eso no es cierto ¡Maldita sea! Chuby, se están escapando Tenemos que hacer algo Deténlos, por favor, disparan a la llanta No, no, Chuby, por favor, no hagas eso, te lo ruego No puedo hacer eso, es peligroso Puedo lastimar a la pequeña, señor Se va a asustar mucho más Tienes razón, Chuby Pero no quiero perder a mi hija Papito Quiero bajarme del carro Cierra la boca, Luz Para el auto Oye, ¿qué c***o te ha vuelto loca, tú? La puerta se abrió Chuby, la puerta se abrió ¿Qué está pasando, Chuby, dime? No lo sé Al perecer la pequeña abrió la puerta Seguramente hay que recapar, señor Resiste, hija Resiste, ya estoy yendo por ti Cierra la puerta y quédate quieta No, no quiero estar contigo Quiero estar con mi verdadero papá Y el león Para el auto No quiero estar contigo Por favor, no permita que nada malo le pase a nuestra hija Por favor, cuídala Y así será, León Para el auto No quiero estar contigo Quédate quieta, Luz Ya basta, Luz Ahora sí Ponte el cinturón y hazme caso O te juro que no respondo No, eres malo No eres una buena persona Así nunca vas a ser feliz Cállate la boca Yo siempre te he dado todo de mí Y así me pagas Eres una tonta Te juro que estoy harto de ti Y de tus estupideces No soy una tonta Tú nunca me quisiste En cambio, mi papito León, sí Él siempre me cuida Y lo amo con todo mi corazón Y mi mamá también lo amaba Cállate Cállate, Luz Cállate No me voy a callar Yo que te calles ¡Luz! ¡Hija! No voy a permitir Que le hagas a mi hija Lo mismo que me hiciste a mí ¡Hija! 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 ¡Hija, por favor! Reacciona, por favor, mi amor Hijita, reacciona ¡Chubi! ¡Llama una bolacha! ¡Apúrate! Hijita Hijita, por favor Reacciona ¡Chubi! ¡Muévete! ¡Reacciona! Hijita, reacciona Por favor, hijita Quédate conmigo Por favor, no te vayas Por favor Luna Ayúdame, por favor No permitas que le pase nada mal A nuestra hija Por favor, te lo suplico Te lo imploro Aló, por favor Necesitamos una ambulancia urgente Estamos en el cruce De la avenida Cantuarias Con Tecranseco Resiste, mi amor Resiste, mi amor Resiste Ya está llegando la ambulancia Solo es cuestión de tiempo Nada más Ya viene, ya viene Ayúdame, mi niño bonita Ayúdame, mi vida sin ti Y solo quiero abrazarte Ayúdame, mi niño bonita No quiero imaginarme Mi vida sin ti Ayúdame, mi hijo bonita